Suscríbete 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 a YolexisGamingXD Suscríbete 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 Hola mis furitos Bienvenidos a mi canal YolexisGamingXD Yo soy Yolexis Para los que no me conocen Y pues en el video de hoy Como dice en el título estoy estrenando skin Con Vayne Pude recolectar las 10 gemas Y pues reclamé la skin de Vayne Porque no es la mejor Pero ella es la campeona de todos Esos campeones que más juego Que estoy maineando Que más voy a reclamar si no es esa Y pues nada Si chicos les recuerdo Que hago streams de lunes a viernes En Facebook a las 6 de la tarde De hora de Perú y Colombia Para que se pasen por allá Y se diviertan un buen rato Ya que esta partida la saque de stream Y pues nada Para que no se lo pierdan Pues pueden unirse al Discord Por ahí siempre les aviso cuando estoy en stream Bueno yo aviso por todas partes Pero pues en el Discord también podemos compartir Además de Y pues nada Todos los enlaces están en la descripción del video Mis redes sociales, mi Discord, mi Facebook Para que vayan Le den like Y esperen el stream Y pues nada chicos Nada más que decirles Suscríbanse al canal Si aún no se han suscrito Los invito Es gratis Y pues nada Sin nada más que agregar Los dejo con la partida No sé qué jugalo Yo tampoco Ando viendo aquí Jueguen lo que sea Igual no le van a ganar a Goku No mentí pero bueno Voy a entrenar la skin En stream No me importa perder Escucha Creo que lo peor que yo hice Para agarrar a JX Yo lo peor que hice Para Renetton Contra Dario No marico pero mira Aquí todos me hacen content Todos Jajaja Darajaj Yo lo tengo que darajaj Qué vida tan cruel Qué vida tan cruel No me importa perder la partida porque yo ya gané tengo la skin de Vayne Robal así que ya yo gané no me importa nada esos son maricos todos si quieres yo voy top pero vamos a hacer algo vamos todos contra el Dario ah mira este vaqueo perro mira tú invocando tres demonios Diosgado, Maduro y Chiave Chiave Chiave, Chiave Chiave, be the bitch Chiave tenemos patria no, no, shhh voy, 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 voy voy, voy, voy a este menor, a este, agárrenlo agarren a ese menor agarren uy no, el gancho jajaja mira, Pai, no lo veo fue el río y no ha regresado o sí yo me venía a parme a esto que hablas a tu ser el cimo no, por aquí porque no me ayudas no, mames me le voy a meter a la W no me la había pegado pero yo soy muy amable y me le meto el y te acordarás de mí que no lo voy a pegar epa, el jazz llegó como un helicóptero aquí por cierto yo creo que yo me enfrenté una vez en línea y no saco kill estoy perdiendo línea Gigi, no jungla parece que yo amo esta es mi mujer mi mujer siempre viene a rescatarme corralo, corralo te voy a matar y viene lo mismo ay vale entonces vamos a mariscar te aprovechan de Jack Bronson no que yo tengo mujer tú no tienes mujer, papá ¿ya es la mujer de qué? oye ¿por qué? yo confío en esa pain y en esa luz güey, Eduardo te pasaste ¿qué pasó? güey ¿qué pasó Eduardo? no mames ¿qué pasó? ¿sabes qué hizo? ¿qué hizo? ¿quién es la junta de Eduardo? ¿quién es la junta de quién? ¿qué hizo Eduardo? ay, sacó la lengua ¿qué hice? ¿qué hizo? me sacó la lengua o sea me sacó la lengua ay, ¿qué pasó? ¿y te gustó? me gustó te la pasé ah, vuelve vuelve mira, papá ¡eh, je, je, je! ¡eh, je, je, je! ¡que moleja, primo! viva Chave Chave está en mi corazón literal, no hablas como venezolano no hablas como venezolano no sé chicos ¿qué pensan vosotros? no, mira, mira mire ese rey por favor no, es que para muchos países se cago este chingo yo, este chingo se fue cagao marico, que habla el 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 Daru gankío para que yo no me empuera por el río no en serio la Lux me carrera amiguitos pero si tú quieres que se haga una doble ya voy si tú quieres que se haga una doble ya voy ya ya que coño terminenla terminenla salió putito el tronso ¡oh! está la doble la doble la doble ¡ah! la doble porque no te la doble ¡ah! no, marisco se salió ¿qué? se salió porque la WDG es más gay que la Q de Dario ¡no! ¡no! je, je, je report ¿estas líneas para perder la marisco soy una Vayne contra un Pyke y un Jin? no hay manera de que le dan el early a esa vaina la Lux lo puede matar porque bueno pero yo yo estoy pintada marico Vayne pintada 1350 RP ¿era cierto que la nueva skill de Ray era como algo así parecido de Scooby-Doo? espérame, espérame voy pa' ya también vamos a darle la triple espera que se aparente aquí que se aparente no, te voy a ir lejos allá va el Jin dice Jax tiene visión el marico eso es por Narnia mi papá por Narnia pero eso no se llama cobardía se llama de mi amor por ella ay marico aquí está el Ray Ray ayuda que está un protíbulo aquí lo avise me voy marico me voy yo robo las almas no las doy dale Jin demuestra de quien manda no, no era mentira era mentira era el fastidio era mentira todo allí muchachos muchachos aquí 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 vamos a perder vamos 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 a perder pero mientras matemos a Dario vamos no le doy chance de que este interior me mató por coche mire casi se hace una doble estrada desangrando todo va por ti mira acuérdate que ya está en llamada el jack sapo el jack sapo es un robo sapo record vamos a recordar para que le den van por 14 días por sapo no me veo en el mapa no veo mi foto en el mapa el jack sapo vamos vamos agarra al lado no para detener el transporte no era mentira loco como me escapé no estaba en racha el jean como bueno si quieres viene Dario aquí estamos todos venite 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 gárralo agárralo vamos 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 en mi aquí vamos vamos pobre esto y la vamos alguien me dice como me puedo cambiar de perro vamos el mickey vamos que déjole el siempre mata uno no lo mate ya 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 ganamos muchas gracias ganamos ganamos easy salganse en serio salganse salganse surrender surrender pero alguien tiene surrender puede alguien que tenga la mananza ocupada salen de chile ay que lindo seguimos de chile es el que te está hackeando el internet que te hackeado no mames no mames no mames no mames no mames no mames ve la diferencia cuando vienes de adc tarrea tarrea ahhh hasta el marico no mames no mames yo todavía sigo yo todavía sigo viendo como como se como se cambia de foto de perfil en discord no muchachos váyanse de ahí ven en overextend ven ven que se hará morir como unos huevones todo como se cambia la foto de perfil vamos a tomar eso dario vamos a tomar eso dario que le ganan a dario turbándole la torre marico te hiciste un marico verdad te hiciste un marico te hiciste un marico mi padre sabes que me recuerda a los soldados de bajo rango de las fuerzas de Freezer así de nulo se me gustó turbándole esa torre vamos a tomar la torre a dario no importa vamos a tomar la torre a dario no marico mira dario este par de jevas aquí ya van tras ustedes no sé eso lo digo creo que vienen vente vente creo que vienen Jin sigue por aquí y Ryze pero el dario se fue bueno bueno ¿por qué crees de quién creí vos que estamos corriendo? creo que aquí los vamos a agarrar creo tengo lag marico no puedo hacer nada mira 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 lind al sapo al sapo cuando entras al percibo de alguien lindip lindip o haces haces directos en twitch ¿dónde está mi equipo haciéndome pill? what? dale ganen 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 a la verga no pueden salgan 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 no no era obvio que se pierde esa pelea porque fue un 5 versus 3 salgan 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 Tomás el dragón Y el dragón está como grande Vale Help me Pero nadie me ayude pues Nadie me ayude Yo le metí heridas graves al Dario Pero más nadie le pegó Es que G está presidiendo Cuiden el varón Cuiden el varón Está pendiente Mosca con el drag suicida Jax suicida Y nosotros somos maripos ¿Por qué siguen al Jax? Hay un Dario Pero ustedes no ven donde está la línea La línea está atrás No hacemos nada y adelante Mata, si, meta, espera, dale, 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 dale Dale, 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 dale Ay pobrecito, hasta ahí llegó ese ángel guardián Corran, eso es, corran Tan cagado No tengo ulti, amigos Ay, tengo ulti, no sé dónde estoy No sé dónde estoy No puedo No puedo hacer nada Estoy lag Me quita mucho No puedo hacer nada Con este lag Me mató de una ulti Pero no peleen, buen La parte en la que no se pelea Maripo Está bien, está bien, está bien A este, a este Buena, buena Buena, buena Vayan, 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 vayan Vayan, vayan, vayan ¿Qué era, fama? Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan, vayan No, no Mira, murió Tengo lag Vámonos, vámonos ¿Será que estoy arriesgando veniéndome para acá? Claro Estaba arriesgando la partida Menor Uy, ¿o no? Uy, lo hizo flashear ¡Aaah! Ya tenemos la partida que así ganas Uy, qué buena Está amarechado Déjame cargar el guiso Yo también Uy, ganamos Otra voz con llorea de DC Si yo no hice nada Si yo estaba FK Yo solo estaba pintada ahí Yo sí, yo lo que era un stun andante Yo parecía el soporte No sé si yo no hice nada No sé si yo no hice nada No sé si yo no hice nada ¡Suscríbete!